Vamos a crear una tabla usando SQLite. Bien, pegué este código, empiezo borrando. Si existe la tabla, ningún problema, ejecuto bien, acá está en verde. Y voy a crear una tabla. Hay una diferencia en los tipos de datos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Tengo básicamente Integer y Text. No tengo tipos de datos más modernos. ¿Sí? En realidad voy a hacer una salvedad. Pueden usar Int. Pueden usar Int. ¿Sí? Funciona. Pero, al menos, hasta la versión que tenemos hoy en día, para texto usamos Tech. ¿Sí? No está Varchar con la Longitud, Char. Hay una diferencia en los tipos de datos. El resto del código se ve exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner una restricción de longitud? Porque uno está acostumbrado a decir Varchar 20, por ejemplo. Entonces, la longitud máxima es 20. Si quiero poner una restricción de longitud, lo hago en base a una Constraint. En base a una restricción. Check. Chequear que la longitud sea menor o igual a 100. Por ejemplo, Not Null. Y va a funcionar. Control, Enter. Sí. Control, Enter. La tabla ya está creada. Si pido ver este catálogo, me dice que tengo un objeto del tipo Table que se llama Clientes. Entonces, usando describe, no, no funciona. Usando este comando pragmatableinfo y pongo el nombre de tablas, obtengo la descripción de la tabla. ¿Sí? Tengo acá la descripción con los campos y los tipos de datos de la tabla. Porque el comando describe, eso, es de MySQL. Describe clientes, lo ejecuto y me da error. Entonces, la descripción de la tabla lo hacemos con la función TableInfo y la ejecutamos con pragmat. Describe, lo voy a poner adentro de la lista de comandos que no funciona. Lamentablemente, hasta la actualidad, no existe el campo Date. Y hay varias restricciones con los puntos flotantes. Es una base de datos muy, muy básica. Gracias. Gracias.